Vámonos a bailar, oye que bonita el rol la dice Vámonos a bailar, oye que bonita el rol la dice Vámonos a bailar Vámonos a bailar, oye que bonita el rol la dice Vámonos a bailar, oye que bonita el rol la dice Vámonos a bailar, oye que bonita el rol la dice Si te molesta, si te molesta El clan, el por fin, dice, 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 dice Vámonos a bailar, oye que bonita el rol la dice Anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia y no le des la otra pedrada Que sabor No volver a nadarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Si te molesta La fuerza del sabor Queyse, que label Si te molesta, si por favor Si te molesta, si te molesta Lo pego Esas veces Se te molesta Pouso Dici O Gracias por ver el video.